Estamos en el Skipper de Kunit, que hemos venido a grabar el qué? Para el Patín Tolls, un podcast que han abierto los del patín.com Primero vamos a patinar un poco Si, no lo he matado yo Vamos a patinar un poco y luego ya vamos a ir a la entrevista Yo no he estado nunca aquí Claro, si de aquí nos fuimos al otro sitio Que no, que solo fui a Calafei Directo a Calafei? Te lo juro que yo aquí he estado Ese es el Slapy para ti ¿Cuál? El Slapy ese Aquí Un quarter Osea no, hay dos Slapys para mí Ese ahí también cuenta Ah bueno, si cuentas en la rampa o salo como Slapys claro Iba yo a grabarte a ver como... ¿Qué decías del parque? El coche me está diciendo que yo había estado aquí Que ella ha venido a mi casa muchas veces Bueno, muchas veces... Ha venido Con decir ha venido A ver, yo he venido varias veces Mira ya que ya decide quién entra a casa o no Mira, a ver si has aprendido algo A ver, Torino, a ver si has aprendido ¿Qué tabla aquí? Es la de... Buah A ver, chaval, que yo no tenga cultura de skate No significa que no será que esta es su tabla ¡Hombre! ¡Eh! 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 Si no va a patinar o no ¡Joder! Yo te hago un flip y me tuerzo el tobillo en 24 trozos Y luego voy a visitar a Alex a que me lo ponga recto Yo de pequeña al menos algo entendía Tío, jugaba al Tony Hawk, ¿sabes? Con eso... Ah, bueno, claro Soy Johnny Knoxville Bienvenido Hay una marca que... ¡Oh! ¡Pero lo iba a planchar y todo! Eso te viene de Tony Hawk Estaba a punto de planchar, ¿lo has visto? De verlo No, pero... Después de un arroz negro Ya estás calentando Espera, que tenemos ahí... Oye, oye, a ver, no sé Yo pensaba que me llamabas para grabarte Para que aguantara la cara No, para adelantar eso Exacto ¡Yo! Vamos a saludar a Hermanos Amor No, vamos a hacer un crossover aquí O sea, la historia es... O sea, la historia es... Long story short Yo soy de Cubellas Es un pueblecito aquí al lado Como no había nada Nos montamos un DIY justo aquí En estas pistas de petanca Montamos el DIY Y hasta que un día llegó alguien del ayuntamiento Lo vino a ver, lo revisaron Y me dijeron, oye, ¿esto qué es? Que esto no se puede hacer, tal cual Y dijimos, bueno, pues si no se puede hacer ¿Qué opción nos dais? Ah, pues hagamos un skate Desarrollamos lo que era la idea De la mano de Paul Martí De Skate Architects Y gracias a la ayuda de Chris Kahn Pues salió este diseño Pregunta ¿Y cuánto ha costado esta planta? 60-70 mil euros Es muy poco precio Pero también es verdad que hay que decir No hay fuente No hay iluminación Y por nada, no hay ni protecciones aquí Que si aquí te caes de cabeza Te abres el tarro Estoy con él Estoy con él, tío ¿Habéis visto que vais todos de blanco? ¿En vez? ¿De qué será? ¿Qué influencia de quién este? No sé Es que Joanet y todo, eh Mira lo... Son exigencias de guión No, lo descubriréis pronto Poco a poco Mientras me vais conociendo en este canal Vais a descubrir por qué Tú ya eres parte de este canal, eh Camila . 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 Max, hait flip, Ivar Dios . . . Adiós ¿Por qué todo el mundo te quiere castigar por ésto? . . . . . F*** ¿Cómo que no se extrae? Wow, lo pillé por los pelos Espera que vuelve ¡Seguidos! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! ¡No queda! ¡Woo! 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 Ah! Y nos vamos. Que vamos al podcast, ¿no? Let's go. Let's go. Let's go, let's go. ¿Has visto que feo lo bajé? Eso no lo he perdido. Eso no lo he visto. Lo verás en el canal. Activa las notificaciones. Exacto. Hazle la campanilla. Y like y de todo. No hate, por favor. Hate también. Los haters también cuentan para las views. Son los mejores. Sí, sí. Bueno, no lo hemos aclarado, pero Marquitos tiene otro canal. Pero si lo hemos dicho mil veces. MaWolters, un buen canal. Son vídeos de patín, recetas de cocina. Stay tuned, se vienen novedades. Se vienen cositas. Pero no las voy a contar. Hostias. Es lo que se dice, ¿no? Mantener al espectador alerta. Que nunca sepa cuál es el siguiente paso. ¡Pam! Ya que están preparados. Arriba. A ver. Tú te encabras. Formated. 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 5500. 5500. Sí, porque esa no va. Y estamos, ¿no? Caprenito y al baño ya. Llevo pañales. ¡Oh! Tienes un gordillo. El puto Marcos, sí que sabes. El mochito. Eso entra todo. Entra todo. Estamos ready. Estamos ready. Volvemos al estudio para otra charleta de patín. Otro episodio del Patín Talks, de nuevo, con nuestro colaborador Marcos Álvarez. Bienvenido Marcos. Muchas gracias. Y hoy tenemos a un invitado con, vamos, con muchos kilómetros. Un titán de la escena. Un tipo con mucho carisma, pero sobre todo con mucho amor por el patín. Como dice su apellido. Bienvenido Alex. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Encantado. Si es una escalera, saltas una valentía que tiene un poco cruzada y barrasco. Voy a proponerte a lo freestyle. Vamos a hacer un vídeo juntos. Nos vamos y grabamos con un metro de estos de ropa. Y hacemos un ollie. Y haces un ollie. Y yo te lo hago. No, Marcos. Si no quiere, pero... Yo no puedo, yo no puedo. Yo me siento bien para saltar. Gracias Marcos. Gracias también a todos los que están detrás de las cámaras. Y sobre todo, gracias a la audiencia, ya sea en YouTube o en Spotify. Muchísimas gracias por vernos o escucharnos. Prontito más. Ahora, a la calle patinar. Buen trabajo. ¿Satisfechos o no? Está bien. Tenía un coño que no se le acababa. Yo podías ir hablando de mis cosas más. Muchas gracias por decir nada. No, no te sientas tú y cierras el vídeo. A ver qué se siente. Bueno, ayer por la noche estuvimos con Gochi grabando un podcast. Pero de salseo. ¿Cómo se llamaba? El patín rosa. El patín rosa, salseo. Que eran todos los cotillos de los skates de España. Qué bien. Ahora, lo has hecho muy bien. No me he cansado de escucharlo por ser una hora y media. Pues ya podéis verlo en el Patín Talks. Podéis verlo en el Patín Talks. Aquí se termina ya. Día heavy, ¿eh? Podcast, patín... Ahora que no está Gochi, me va a llevar uno de cada. Gracias, Gochi.